Hola a todos, mi nombre es Gabriel Lucía Casanova Gómez y del grado quinto uno, les pongo a compartir la canción Padre Madre María Berenice hecha por mí, inspirada en la melodía de la canción Adel de la Señal, espero que les guste. Camino a la Santidad, Madre María Berenice, educación cristiana en fe, energía espiritual, si te atreves a invocar, Dios agrario vas a estar, creo en ti y en tu hostilidad. En donde estás, llevas al mundo, tu amor al lugar, orar, callar, rezar, por tus caritas de este mundo, que es regalo de amor espiritual. Serval de Dios, frente a tu fe, nos puede acompañar. Orar, callar, rezar, y no dudemos ni un segundo, que tú puedes subir, dar y gritar. Puedes ser mujer de luz, madre María Berenice, educación cristiana en fe, energía espiritual, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y callar, y volverse a levantar. ¡Puedes ser mujer de luz, madre María Berenice, educación cristiana en fe, El mundo es desplegado, el amor espiritual. Que el mar de Dios, vente a tu fe, nos puede acompañar. Orar, callar, llorar, y no dudemos un segundo, que tu fe es tu vida. Imitar.